Música Bueno Telma, gracias por atendernos, primero en el principal, sabemos que estás trabajando. Bueno Telma, un año en lo personal, hablo por lo personal porque es el comentario de la gente que está contenta trabajando hoy aquí en el frigorífico de San Justo. Hola Chano, ¿cómo estás? Sí, la verdad que un año, un año desde el comienzo con esta nueva empresa, a pesar de que uno ya tenía un poquito de experiencia, un poquito, 20 años de experiencia en otra empresa, pero bueno, la diferencia se nota y la forma de trabajar también, y bueno, cada uno ahora tenemos un rol diferente. Y bueno, agradecidas de que con la edad que tenemos, hoy por hoy estemos trabajando. Bien, Telma, cambió mucho, ¿no? Desde el comienzo, en todo este año, cobran por cajero, la gente viene a trabajar de otra forma, viene con ganas a trabajar, ¿no? Sí, 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 sí cobran por cajeros, todos tenemos nuestro sueldo en tiempo y forma. Eso es importante. Sí, es importante, ayuda mucho también, ayuda mucho también al mismo San Justo, con respecto a los comercios, con respecto a todo en general. Como quien dice, le cambió la cara al pueblo. Bien. Vos tenemos que estar trabajando en un lugar nuevo ahora, ¿no? Sí, me dieron la oportunidad de estar en el local de venta, el local de venta al público, en general, no solamente a los empleados, sino al público en general. Me dieron esta oportunidad y realmente estoy muy agradecida en el lugar que estoy. No solamente se vende el cajón de pollo, sino que es fraccionado también. Está bien. Sí, vienen de distintas partes, viene gente de caseros, viene gente de pronunciamiento, de Concepción del Uruguay. La verdad que de a poquito, de a poquito, se está haciendo conocer. Y bueno, más que agradecida que eso, no podemos estar. Bien, fantástico. Otra de las cosas, ¿se siente contenido el empleado hoy por hoy en esta planta? Sí, se siente contenido. Sí, sí, sí. Nunca dejó de estar contenido. La gente se siente contenida, se siente contenta. Yo veo, por ejemplo, la alegría en la gente. Comento con todos, vuelvo a repetir, soy una más del grupo, soy una más de mis compañeros. Que bueno, hoy por hoy, bueno, me tocó estar aislada, trabajando en otro sector, pero siempre viendo la alegría y siempre viendo las caras de los compañeros. Y realmente eso te pone bien. Sí, como vos decías, le cambia la cara a San Justo, porque al estar bien el frigorífico, al estar bien el empleado, gasta en San Justo su dinero, ya sean comestibles, en algún lugar que vaya. Entonces, es toda una cadena, Telma. Exactamente. Tenés en cuenta que no solamente hay gente acá de San Justo, hay gente de Concepción del Uruguay, hay gente de Casero, gente de Pronunciamiento, pero bueno, sí, le cambia muchísimo, por suerte, hay más alegría. Eso es importante. Telma, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. Ah, otra, me olvido de algo muy importante. Hubo un pequeño brindis hoy también. Sí, señor. Hoy, por festejar el primer año, hoy, bueno, se hizo un pequeño brindis, muy emotivo. Se brindó, tuvimos la torta, tuvimos bebidas, bueno, estuvimos realmente una hora para nosotros, para compartir entre los 180 compañeros, más los jefes y gerentes, compartiendo este hermoso momento. Es como un mimo de la empresa hacia ustedes, ¿no? Una caricia al alma, sí, para todos los que estamos acá trabajando todos los días. Bueno, Ale, seguramente muy contenta por este año trabajando con tus compañeros aquí en la planta. Sí, la verdad que sí, después de tantas cosas que hemos pasado, la verdad que un alivio muy grande. Se trabaja muy bien el compañerismo y, no, re bien, re bien. Palabras de agradecimiento nada más. Ale, ¿de dónde sos vos? De acá, de San Justo. De acá, de San Justo, ¿eh? Sí, sí. Hablábamos con Telma recién de lo que cambia al estar ustedes bien, al cobrar el sueldo a término, porque le hace bien a San Justo también, porque cobran almacenero, van a comprar el pan, tienen su dinero. El pueblo tiene otra vida, totalmente, tiene otra vida. No es lo mismo como vivíamos antes, ¿no? Vive el pueblo, el pueblo vive en sí, pero bueno. Bien. Bueno, y hoy pudieron levantar las copas y brindar por este año, ¿no? La verdad que sí, muy contentos, todos muy contentos, porque aparte del trabajo, las familias, siempre las familias, viste, son las que crecen, sobre todo. Bien. Y se viene más contento, con ganas a trabajar, ¿no? Sí, totalmente. No es lo mismo cobrar de a poco que irte, porque en realidad uno viene más por eso. Pero sí, es otras ganas de trabajar, la gente lo hace de otra manera, ¿no? Totalmente diferente, así que muy, muy contentos. Bueno, como decía Telmo, fue como un mimo hacia ustedes, festejar este año todos juntos, ¿no? Sí. Creo que nosotros agradecemos eso, ¿no? Que no somos un número más, que nos ponen en cuenta también. La verdad que sí. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.